Señor Presidente, es importante considerar por efectos de esta iniciativa que por efecto de la pandemia se han acelerado muchos procesos de digitalización con el fin de facilitar las medidas de distanciamiento. Desde octubre de 2020 a la fecha, se han cursado unos 70.000 finiquitos por vía digital y alrededor de 200.000 cartas de renuncia en la que va a transcurrido del año 2021. Lo que revela esta tendencia es que una realidad concreta que amerita las transformaciones regulatorias para garantizar que estos medios digitales tengan el mismo valor legal que las transacciones presenciales por escrito para trabajadores y trabajadoras y por el otro lado desburocratizar el Estado. Por otro lado, este proyecto importa un importante avance que no nos llevará a reducir tiempos y costos, sino también para avanzar en la tan esperada digitalización del Estado. Valoro el hecho de que se haya considerado la realidad asimétrica que se da entre trabajadores y empleador que este sea el motivo para que se mantengan los comparendos presenciales de conciliación ante la decisión del trabajo, tal como se ha sido a la fecha, para así evitar cualquier tipo de abuso. Considerando además que la Tesorería General de la República ha venido operando de manera administrativa en este ámbito desde el año 2019, me parece idóneo que se le otorgue el sustento legal correspondiente para recibir los dineros de los trabajadores. Valoro el ánimo con que se trabajó este proyecto en el Senado y en las respectivas comisiones del trabajo, instancias en las que hubo búsqueda de ideas en común, acuerdos para avanzar y a la vez se resguardó la debida protección de los trabajadores. Señor Presidente, ante lo dicho, apoyo las modificaciones emanadas desde el Senado. He dicho, señor Presidente, muchas gracias.